Un día lleno de ricos conocimientos sobre Rubén Darío fue lo que se llevó a cabo este pasado martes en el auditorio del Banco Central de Nicaragua, con las ponencias por parte de los académicos internacionales, poetas y escritores. Lo que estaba diciendo Darío es que la flauta de Rubén Darío y la lira de Rubén Darío era una lira de poetas de dioses, pero León Nicaragua, con estos simposios, pulsa la lira y toca la flauta. León Nicaragua es Rubén Darío y Rubén Darío es León Nicaragua para un binomio inmortal. Rubén Darío tuvo el don, en virtud de su sensibilidad trascendente, de percibir no solo el encanto de las cosas, no solo la dimensión sensorial de lo viviente, sino también esa otra dimensión, esa dimensión profunda y trascendente de las cosas, que es lo que le da la grandeza a su poesía. El Banco Central, desde hace muchos años, ha difundido la imagen de Rubén Darío en una serie de emisiones de las monedas, y ha auspiciado también la emisión de una serie de obras de Rubén Darío y aún de otros autores que tratan sobre la vida de Rubén Darío. Como cierre de estas ponencias del XIV Simposio Internacional a Rubén Darío, se realizó una exposición pictórica en el Centro Cultural y Museo Rigoberto López Pérez. En el marco del centenario del paso a la inmortalidad, del príncipe de las letras castellanas, nos hemos propuesto un programa muy variado, donde los jóvenes que somos protagonistas de esta nueva historia, sepan apropiarse del pensamiento y de la obra de Rubén Darío, ese pensamiento visionario, ese pensamiento de Rubén, integracionista, unionista, latinoamericano y caribeño. Siempre es un honor para mí como persona, como artista, y creo que para todo, hablar de él, o incluso pintarlo, dibujarlo, etc. Todos los nicaragüenses estamos orgullosos de nuestro príncipe de las letras castellanas y se demuestra con la participación en cada una de las actividades, de su natalicio y centenario a su paso a la inmortalidad. Desde León, Fátima Suazo, lo que se vive.